Bueno, estamos contándole paso a paso cómo están las aguas del río Cañonalejo. Hoy 10 de octubre después del fuerte aguacero que inundó el sur de la ciudad, pero por este lado del cerro de la Campana, últimamente los parallones, el agua no fue tan fuerte, el río no causó ningún estrago. A diferencia de la quebrada de Aguarrus, que sí se salió, o sea que el agua venía fuertemente, era el corregimiento de Pichindé, de los Andes. Este es el río Cañonalejo a estas horas de la tarde-noche de hoy 10 de octubre de 2024, si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook. Sí se ve el río Cañonalejo, Bueno, son las 6 y 4 minutos de la tarde-noche de hoy 10 de octubre de 2024, los picos de la cordillera se intentan a pesar de la lluvia, como no llovió tanto por allá, los picos de la cordillera están despejados, llovió más hacia el otro lado, se creció la quebrada de Aguarrus, la quebrada de Isabel Pérez tampoco sufrió mucho, pero se inundó el famoso Mall Plaza de Falabella, ahí en la calle Quinta, ahí en el frente de Coigo Centro. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Baltán, con este informe de este río Cañonalejo, a estas horas de la tarde-noche de hoy.